¡Es el momento de la venganza! ¿Ya están todos ahí? ¡Ya están todos! ¡Monstruos! ¡Se creen una gran cosa! ¡No es que no obligan a caminar con un modificio! ¡Ser un amo! ¡A su parte de sano! ¡A los meses de la caba de lesado! ¡Y yo recomiendo ser una chica normal! ¡Digo, una persona normal! ¡El cazador que su presa perdió y fue cazado! Entonces, Igor, tú también quieres ser normal, ¿verdad? ¡Sí, mi niña! ¡Igual que tú! ¡El cazador que no pudo matar! ¡Y fue el que se murió! ¡Ve a preparar las copas, Igor! ¡Igual! ¡Igual! ¡El veneno! ¡La champaña! ¡Ja, ja, ja! ¡Salud! ¡Salud! Los monstruos no existen, son solo leyendas, de la gente normal, como nosotros. ¡Ja, ja, ja, ja! Y terminar con esta vida de fenómenos, como están presentados, llenos de nunca atrás. Para hacerlo mal, voy a avanzar, voy a hacer compadre sin mi papá. ¡Ja, ja, ja! Y terminar con esta vida de fenómenos, como están presentados. Los monstruos no existen, los monstruos no existen. ¡Gracias!